Hola Bessy, ¿cómo estás Bessy? Bien, gracias, que viste. Bessy, vengo a molestarlo. Es que hoy amanecí con unas ganas de tomarme un vasito de leche. Bueno, yo no he hecho mercado todavía. ¿No has hecho mercado? No, creo que sí hay una leche en la nevera, pero es leche de todo. ¿De qué? De todo. ¿De todo? Sí. ¿Cuál es esa Bessy? Esa es nueva. Me llamó la atención y es rica. Dicen que es rica. Y si me da a probar esa leche. Pero hay un problema con esa leche. ¿Un problema? Sí. ¿Por qué? Bueno, esa leche está metida en algo y hay que sacarla y demora para sacarla, pero ya viene premiada. ¿Premiada? Sí. ¿Pero por qué dice que premia? Que eso trae un premio sorpresa. Ya estoy entendiendo todo. ¿Sabes qué? ¿Cómo? ¿Qué digo premia? Premia, premia, sí, sí. Sí, pero hay que adueñar. Yo soy experta en teniendo... Pero ese todo demora, tiene que demorar para adueñarlo, tiene que primero amanzarlo. Sí. Tiene que amanzarlo primero porque él es bravo. ¿Eres bravo? Bastante bravo. A mí es bravo que me gusta. Sí. Entonces, vecino, vamos. Vecino, pero no lo viene. Usted está como... No, vecino, aquí no, aquí no. Estamos en la puerta. Eso no se aporta. Buenas. Buenas. Hola, Bessi, ¿cómo estás, Bessi? Bien, gracias, que he visto. Bessi, venga a molestarle. Cuénteme, ¿qué necesita, Bessi? Bessi, pero es que hoy amanecí con unas ganas de tomarme un vasito de leche. ¿Leche? Sí, entonces a ver si usted me puede regalar un poquito. Bessi, la vecina. ¿Qué tiene que regalar? Hay un problemito, ¿está? Sí, bueno, yo no he hecho mercado todavía. ¿No he hecho mercado? No, Bessi. Hay leche por ahí. Creo que sí hay una leche en la nevera, pero... Pero ese es leche de toro. ¿Ese de qué? De toro. ¿De toro? Sí. ¿Cuál es que eso es? Esa es nueva. Me llamó la atención. ¿Y es rica? Dicen que es rica. ¿Verdad? Esa es la única que tengo, porque de la otra ya todo se acabó. ¿Y si me da a probar esa vida? ¿Usted me dirá? ¿Y usted está solo? ¿Ahora? ¿Sos cosas? Yo vivo solo acá. Ah, ¿y es solo? Yo vivo solo. No sé si... Si usted quiere, ¿cuánto necesita? No, a ver si lo que usted ve me pueda dar. Entre mucho más, mejor, porque... ¿Te gusta en cantidad? Está poderoso, hay poder ahí. Ah, no, no, claro. Pero hay un problema con esa leche. ¿Un problema? Sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que, bueno, esa leche está metida en algo y hay que sacarla y demora para sacarla, pero ella viene premiada. ¿Premiada? Sí. Y espero que hay que ordeñarla, ¿qué? Sí. El toro está ahí, hay que ordeñarla. Yo soy experta en teniendo... Pero ese toro demora, tiene que demorar para ordeñarlo, tiene que primero amanzarlo. Sí. Tiene que amanzarlo primero porque él es bravo. Él es bravo. Bastante bravo. A mí es bravo que me gusta. Sí. Sí, pero a mí me gusta dominar. Sí, bueno, esa es. A mí que está apremiada. Entonces, vecino, vamos a... Vecino, pero... ¿Bien? ¿Usted está como...? No, vecino, aquí no, aquí no. Estamos en la buena puerta. Ah, sí, pero ¿y eso qué? Ya, usted está... Está... Se tiene nervioso, está cociendo por otro lado. Sí, sí, ya es nada. ¿Ves? Pero voy a decir la verdad. Es que no puede haber mucha gente quismosa. Si usted quiere, vamos a... Sí, pero ven acá, explíqueme eso de... De la leche... No, eso no tiene explicación. Usted solamente tiene que entrar... No sé. Pero porque dice que premio... Que premio... Que eso trae un premio sorpresa. Ya estoy entendiendo todo... Esa... ¿Cómo? ¿Qué digo premia? Premia, premia, sí, sí. Sí, verdad. No sé si quiere pasar... Y entra cuidadosamente para que no haya idea. Sí, sí, sí. 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 No estás disponible ahora. ¿Cuánto tiempo tienes disponible? Debe ser todo lo demora para que no... Eso lo sacó también. No, 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 no.